Música Que no le tuvieron miedo ni a muerte ni a enfermedad Que apretaron manos de luna, que realizaron los de luna En los últimos momentos lloraron su soledad Pero en cambio, el olispo de Caín No tuvo para ellos ni un poco de humanidad Cambió la fuerza de la iglesia a llenarla de camas dispuestas Los manda para vengar a los jóvenes y viejos A los que había que cuidar, como ejemplo de la cofradía Y así demostraron lo que es humanidad Debería darte vergüenza no haberla dejado atrás Porque la Semana Santa en Chávez son las que mandan Y son dueña de su catedral Y son dueña de su catedral